Bien, vamos a continuar entonces con los contenidos que habíamos empezado a ver hace ya algunas semanas atrás, después del periodo este del certamen, la libertad y la semana corta donde habíamos comenzado a ver notación asintótica, habíamos visto la notación que era, la única, no es la única y hoy día vamos a ver otras. ¿Y qué notación vamos a ver? Vamos a ver la notación O. ¿Y en qué consiste la notación O? Yo digo que, si digo que F de N es O de G de N, esta afirmación implica que existen constantes C mayor que cero y N cero mayor que cero, tal es que, que se cumple esta relación de aquí, que cero mayor o igual que F de N y esto es menor o igual que C veces G de N para con N mayor o igual a N cero. Básicamente la notación O, lo que nos da es una cota superior, es decir, es una familia de funciones que van a cumplir con esta propiedad. Un ejemplo, un ejemplo sería que esta función 2N cuadrado nosotros podemos decir que es O de N cubo, ¿está bien? Y si lo vemos, esto quiere decir que 2N cuadrado va a ser menor o igual que una constante por N cubo. Para N, por ejemplo, con N mayor o igual a 1. Si N es mayor o igual a 1, es decir, nuestro N cero lo tomamos como 1, en realidad tiene que ser, ¿cuánto tiene que ser el valor de C? Mayor o igual a 2, ¿verdad? Es decir, con esto hemos dicho que existe N cero y existe C mayor que cero que hacen de que se va a cumplir la definición. Ahora, preguntas. Esa es la definición de O. Y nosotros habíamos definido Theta, no la habíamos definido en realidad, habíamos descrito cómo funciona la notación Theta. Sin embargo, la notación Theta la podemos definir como, o la definimos, no, vuelvo. ¿Me parece que la definimos o no? Sí. ¿En estos términos? ¿Con dos constantes, C1, C2, C3? No. Bueno, entonces la notación Theta, un poquito más normal, más formal. Nosotros, idénticamente, decimos F de N es Theta de G de N. Esto implica que existen las constantes C1 mayor que cero, C2 mayor que cero y N cero mayor o igual a, mayor que cero. Tal que va a ocurrir de que C1 por G de N es menor o igual que F de N y esta a su vez es menor o igual que C2 por G de N y con N mayor o igual a N cero. Ahí tenemos entonces la notación Theta definida en términos, los mismos términos, un poco más formales, de, en forma similar a cómo definimos la notación O. Es muy común en complejidad que, y en algorítmica, que los, los tiempos de fusión, la complejidad de la notación O, dado que nos ofrece una cota superior. Si nosotros tenemos la notación Theta, tenemos una cota inferior y una cota superior. Es decir, podemos nuestra función F de N acercarnos con dos funciones, tanto por arriba como por abajo, y siempre va a estar bien definida a partir de un N cero. Por lo tanto, tenemos una cota superior, tenemos una cota que es por ambos lados, tanto superior como inferior. ¿Y qué nos estaría faltando en esta definición de notación? Una cota inferior. Y esa es la notación, la notación, la notación O. O, O. O, O mayúscula. Bueno, entonces, nosotros decimos que F de N es Ómega de G de N. Entonces, esto significa que existe una constante mayor que cero y una constante N cero mayor que cero, tal es que se da que la constante por G de N es menor o igual que F de N. Entonces, tenemos definida, en este caso, una cota inferior. Entonces, además, podemos definir, por ejemplo, podemos definir que O de G de N es un conjunto de funciones F de N que C mayor que cero tiene cero mayor que cero, tal es que cero menor o igual a F de N menor o igual a C por G de N y con N mayor o igual que N cero. Es decir, aquí lo que estoy poniendo, voy a poner aquí una división, lo que estoy escribiendo es en términos de conjuntos, de que la notación O nos define una familia, un conjunto de funciones que van a cumplir con esa característica. Por lo tanto, si nosotros ampliamos este concepto de teoría de conjunto, uno podría decir que la notación T de G de N corresponde a la notación O de G de N intersectada, o sea, este conjunto intersectado con, me equivoco, con sigma, no, no, esto no es sigma, esto es omega. Esto desde el punto de vista de teoría de conjunto. Gracias. Cuando nosotros estamos analizando un código, tenemos varias, tenemos varias, hay varias tareas que se realizan dentro de un código, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que uno suele hacer es iterar, ¿verdad? Es decir, uno tiene un for, y tiene que disfrutarla tantas veces, o tiene un y, etc. En esos casos, es lo que vamos a estudiar ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo ese tipo de operaciones? O también, lo que tengo son bloques de código, que se ejecutan uno después del otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el tiempo de ejecuciones? Supongamos que yo tengo una suma, aquí correspondería una suma, significa que yo tengo un bloque de código que se ejecuta, y luego, y luego, ¿qué pasa con otro? Eso correspondería que tengo una tarea A, que corresponde a la suma de una tarea A1, más la tarea A2. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de ejecución de A? Entonces, supongamos que A1 tiene un tiempo T1 de ejecución, y A2 tiene un tiempo T2 de ejecución, ¿verdad? Entonces, la pregunta, el tiempo que demora A, Tdn, ¿cuánto es? ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer, si T1 es O de ejecuciones, T2 es O de Gdn, entonces, Tdn es O del máximo entre Fdn y Gdn. Vamos a ver si esto es cierto. Veamos. Entonces, la primera suposición que vamos a hacer para ver si esto es cierto es que si Fdn es mayor que Gdn. Si esto es así, nosotros podemos decir que C1 por Fdn más C2 por Gdn es menor o igual que C1 por Fdn más C2 por Fdn. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Dado que Fdn es mayor que Gdn. Ahora, esto que está aquí, esto correspondería ¿a qué cosa? A T1 dn más T2 dn, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Reemplazando la notación O con la definición. Ahora, no lo hago con notación theta porque tendría que hacer la demostración por los dos lados, pero equivalente lo pueden hacer ustedes en su caso. Es lo típico que dice el profe que uno como alumno no lo quiere ver. Pero bueno, será bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros podemos factorizar esto de aquí que da igual en realidad lo vamos a anotar así. Que esto de aquí queda igual a ¿qué cosa? A C1 más C2 Fdn, ¿verdad? Y esto lo podemos llamar lo voy a poner en verde C por Fdn y esto implica entonces que esto es O de Fdn. ¿verdad? Es decir que T1 de n más T2 de n sería eso. En este caso. ¿Vale? Por otro lado voy muy rápido escribiendo por otro lado si al revés Gdn es mayor que Fdn tenemos tenemos que C1 por Fdn más C2 por Gdn es menor o igual que C1 por Gdn más C2 por Gdn y esto esto es igual a C1 más C2 por Gdn ¿verdad? y nuevamente podemos deducir lo mismo ahora lo voy a poner en azul que esto es C por Gdn y esto por definición es O de Gdn así que dependiendo de qué funciones es mayor es superior a la otra el resultado si F es mayor entonces O de F y si G es mayor entonces O de G por lo tanto podemos concluir podemos concluir que que Tdn es O del máximo entre Gdn y Fd ¿y esto qué significa la práctica? está todo muy bien desde la matemática pero nosotros la matemática es una herramienta para un fin ¿cuál es nuestro fin? nosotros tenemos bloques de código entonces tenemos un bloque de código una serie de líneas y a continuación otro bloque de código eso va a significar en el fondo que estamos sumando dos tiempos de distribución porque es un procesamiento secuencial ¿verdad? por lo tanto se demora el tiempo y a continuación se demora el tiempo el tiempo completo va a ser la suma de ambos tiempos por lo tanto en términos de notaciones asistóticas va a significar cuando yo tengo líneas de código consecutiva bloques de código consecutivo cuál es el tiempo de ejecución total va a ser el máximo de ambos ¿está bien? eso es una operación que siempre estamos realizando porque estamos realizando ejecución secuencial ¿verdad? pregunta ahora ¿qué pasa con los loops? con los loops el loop 1 dentro de otro por ejemplo ¿se acuerdan? que veíamos que eso podía ser n cuadrado si eran dos for uno dentro del otro y me volvían n etc entonces en ese caso lo que estamos haciendo la operación estamos haciendo el producto de dos tiempos de ejecución ¿qué significa esto? entonces que si T1 es de n es O de F de n y T2 de n es O de g de n entonces el producto de T1 de n por T2 de n es O de F de n por g de n veamos si esto es correcto T1 de n lo podemos escribir como menor o igual a C1 por F de n con n mayor o igual a un n a uno y luego T2 podemos hacer lo mismo equivalente a C2 por g de n con un n mayor o igual a un n2 ¿verdad? entonces vamos a tomar a n0 como el máximo entre n1 y n2 entonces para n mayor o igual a n0 ¿qué es lo que tenemos? tenemos que T de n va a ser igual a T de 1 de n por T2 de n y esto a su vez puedo seleccionar esto y esto a su vez es menor o igual que C1 C2 F de n g de n ¿verdad? porque tanto T1 lo reemplazo por C1 por F de n y T2 lo reemplazo por C2 g de n ¿verdad? en mi caso esto vendría siendo una constante C por F de n g de n y esto es O de F de n g entonces tenemos las operaciones básicas en código más o menos cubiertas tenemos primero cuando yo ejecuto bloques de código secuencialmente para lo cuyo caso el análisis nuestro corresponde a la suma de tiempos de ejecución y en la notación asintótica eso corresponde al tiempo máximo del tiempo de ejecución de ambos tiempos otra operación que nosotros hacemos normalmente es hacer loops y loops anidados y cuando hacemos un loops anidado en realidad lo que estamos haciendo estamos haciendo productos de tiempo de ejecución por lo tanto si tengo un for que va a tomar n que va de 1 a n y anidado tengo otro que va de 1 a n y dentro de cada uno de los for hay operaciones constantes eso es lo que tengo el producto de una constante por una constante de veces cn cuadra que cosa nos falta para ya poder analizar cualquier código en cuestión la recursividad como dice Sergio la recursividad ya hemos visto un método que es el método del árbol recursivo nosotros podemos escribir una relación para el tiempo de ejecución como por ejemplo el problema de la prueba esto también le encanta a los estudiantes el problema de la prueba aquí es lo que tenía teníamos búsqueda binaria búsqueda binaria es yo tengo un arreglo una secuencia de números que está ordenada ascendentemente y yo tengo un elemento x que quiero buscar si está o no dentro de esa secuencia dado que está ordenada lo que se hace en búsqueda binaria es pregunto por el elemento medio tengo una secuencia y pregunto por este que está aquí esto es a y a va de 1 a n es decir este sería el primer elemento a 1 y a n y este sería aproximadamente a de n medios ¿verdad? a de n medios entonces pregunto mi elemento x ¿cómo anda con x? es mayor es menor es igual me salvo no hay problema es menor ¿qué hago? si si a de n medios es menor que x entonces ¿qué hago? tomo recursivamente a de n medios más 1 hasta n ¿verdad? tomo la mitad superior y proceso y sigo preguntando que lo encuentre y si no tomo en realidad puse sí así que voy a poner si no si no entonces tomo a de 1 hasta n n medios menos o ¿verdad? ahora suponiendo que tenemos una división entera y se puede ser cuanto más la parte entera se divide y se puede ser es decir si t de n va a ser igual ¿a qué cosa? el tiempo de ejecución va a ser igual a t de n medios ¿verdad? más un tiempo constante ¿qué va a ser el tiempo de comparación? ¿verdad? entonces esa era una parte de la pregunta de formular esto la segunda parte es resolverlo ¿cómo lo resolvemos? con lo que sabemos hasta ahora con el árbol de recursividad ¿verdad? el árbol de recursividad lo que hace es que esto le dice que esto es una constante c ¿verdad? para que no moleste ahí el teta 1 y esa constante c entonces vamos a decir que t de n va a ser c más t de n medios es la primera la primera iteración la segunda va a ser c c t de n medios y así hacia abajo es decir vamos a tener t de n c c c hasta el otro ¿cuántas veces? ¿cuántas veces podemos seguir el plan porque en el fondo estamos dividiendo n por la mitad ¿cuántas veces? logaritmo en base 2 de n logaritmo en base 2 de n está rico que a veces está hasta con los paventicos no importa es decir ni siquiera ningún pudor digamos o sea no estoy aquí no estoy escuchando logaritmo en base 2 de n les mencioné yo al principio del curso que no hay problema que no vengan a caso sobre todo en un ramo donde hay poco a hacer porque si tiene otra cosa que hacer como tipear en el computador lo puede hacer en otra parte a no ser que esté tomando notas en el ramo está tomando notas en el ramo cuyo caso yo estaría haciendo injusto pero si no está haciendo otra cosa lo puede hacer en otra parte ¿vale? no tengo ningún problema pero me gustaría que si están aquí vengan 100% y también a las personas que son de otro ramo les pediría que no repitan eso que están haciendo hoy en día porque normalmente nosotros tenemos gente que se está en el pasaje ¿está bien? ¿está bien? gracias bien entonces es logaritmo en base 2 como bien decía Sergio y esto implica que t de n entonces es teta log n y es una razón por qué es importante tener secuencias ordenadas si tenemos secuencias ordenadas el tiempo de búsqueda es logarítmico es decir es muy es muy muy rápido ahora ¿qué pasa con el logaritmo en base 2? como bien dice Sebastián tenemos cambio base es una constante así que nosotros no nos preocupamos por la base del logaritmo pero otra pregunta es ¿qué pasa? ¿por qué teta? ¿por qué no? ¿qué pasa con el logaritmo? el peor caso es que no lo puede ¿verdad? porque si nosotros pensamos considerar que nos pone en la tercera y tercera entonces en realidad se demoró muy poco eso no nos sirve el peor caso es no está y eso está implícito en esto de que divide logaritmo en base 2 de n y se acabó o que estaba al 1 donde más lejos no es un 1 puede ser claro donde más lejos todo encontrar entonces ¿pero por qué te da eso? ¿por qué no? ¿alguna idea? porque el tiempo o sea la cota inferior sería C en la primera de los primeros ¿está? ¿por qué? la cota inferior puede ser porque en ningún caso la cota inferior sería C la cota inferior siempre log n porque estamos suponiendo que el peor caso es que no está o sea siempre va a recorrer hasta el final logaritmo n ¿verdad? veces por lo tanto tenemos tanto la cota inferior como la cota superior es decir estamos calculando exactamente lo que se llama Morales nos estamos aproximando solo por una de las dos en cuyo caso es theta vamos a ver otros ejemplos más adelante los cuales vamos a hacer suposiciones y en esa suposición vamos a tomar la cota superior y nos vamos a desligar la inferior en cuyo caso vamos a especificarlo como notación O entonces decíamos que cuando yo tengo recursiones perdón supongamos que tenemos un algoritmo un algoritmo cuyo tiempo de ejecución es puedo tener que o algo así ¿verdad? la pregunta es el tiempo de reducción y el tiempo de reducción ¿cómo lo hacemos? como la única opción que tenemos hasta el momento es decimos vamos a decir que T de n va a ser igual a n cuadrado este término acá y por un lado vamos a sumar T de n cuartos y por el otro T de n medios en la siguiente iteración esto va a ser T de n igual n cuadrado este pasa a ser el n cuadrado sería n cuartos al cuadrado y este a su vez sería T de n dieciséis avos y acá T de n octavos ¿está bien? por favor revisen lo que estoy haciendo por si me equivoco esto es n medios al cuadrado y por un lado va a ser T de n octavos y por acá T de n cuartos ¿está bien? eso significa entonces que primera cosa el ocho árbol no es simétrico ¿verdad? porque por un lado estamos dividiendo por cuatro y por otro estamos dividiendo por dos por lo tanto esta rama en verde es mucho más corta que esta otra rama en azul esta rama en verde ¿cuán cuán largo es? ¿cuán larga es? ¿cómo dice Diego? y perdón ¿no? ¿sí? José como dice Diego José este sería logaritmo base 4 de n y la azul logaritmo base 2d por lo tanto esta es bastante más corta que esta de acá y si seguimos desarrollando nuestro arbolito esto nos queda entonces la y la 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 y la y así y así entonces si nosotros sumamos tenemos en este nivel porque estamos sumando tiempo en este nivel tomamos n cuadrado en este nivel tenemos este es n sobre 16 más n cuartos es el común denominador es 16 ¿verdad? aquí cabe de 1 y aquí cabe de 4 son 5 ¿verdad? y bien como que nosotros seguimos bastante años en esta explicación y esta de acá aquí tenemos 16 cuadrados ¿verdad? 16 cuadrados ¿cuánto es? rápido si pase 2 16 cuadrados son 2 a la 2 a la 4 ¿verdad? por 2 2 a la 8 2 a la 8 ¿cuánto es? perdón ya entonces 16 cuadrados son 256 ¿verdad? entonces tenemos el denominador 256 y tenemos 1 aquí tenemos 64 en 56 ¿cuántas veces cae? 4 ¿verdad? entonces sería 1 5 9 más 8 no me faltaba aquí este era el 1 estos son 64 en 256 4 ¿verdad? 4 entonces y acá 4 son 8 más el 1 bueno y acá son 16 acá hay 16 veces ahí sí entonces esto es 25 y así hacia abajo nosotros sabemos entonces de que esta rama de acá a la izquierda termina antes ¿verdad? y esta va a terminar después o sea nuestro árbol le deconación a otro lado pero nosotros podemos suponer de que esta continúa y que nuestro árbol está nivelado si eso se da entonces nuestro resultado es menor que el total vamos a calcular algo que es más grande pero que es más fácil de calcular ahora si ustedes se fijan esto es a la 0 esto es 5 sobre 16 a la 1 y esto es 5 sobre 16 al cuadrado en realidad esto que está aquí si lo sumamos es la sumatoria desde i igual 0 hasta hasta cuánto lo abrimos en base 2 de n gracias ¿de qué cosa? exactamente 5 sobre 16 a la i por n cuadrado entonces la sumatoria de i igual 0 voy a llamar una constante k el logaritmo base 2 de n de 5 sobre 16 a la i por n cuadrado esto es menor que cosa que que si yo hago n cuadrado y la sumo desde i igual 0 infinito de 5 sobre 16 a la i puedo sumar hasta infinito y eso está bien definido ¿verdad? ¿cuánto hay? lo que tenemos en el fondo es que s es la suma i igual 0 ¿verdad? esto que tenemos esta suma y esto es 1 más r más r cuadrado más r a la n si multiplicamos s por r nos queda r más r cuadrado más r a la n más r a la n más 1 y esto es s por r entonces esto es la suma menos 1 más r a la n más 1 ¿está bien? y esto despejamos s entonces ahora tomamos el límite cuando n tiende a infinito de s es igual a 1 partido por 1 número f ¿verdad? por lo que nuestra esto implica que nuestra sumatoria ¿verdad? ya eso en realidad n cuadrado por una constante positiva ¿verdad? ¿y esto que significa que nuestro árbol entonces todo nuestro problema se reduce a que esto es O de n cuadrado ¿por qué? y no teta exactamente porque hicimos la suposición de que nuestro árbol era balanceado y por lo tanto nosotros tomamos que nuestro resultado final iba a ser mayor por lo tanto hemos encontrado una cobra superior y no podemos garantizar el inferior y nos quedamos con la relación ¿se entiende de leer? sin embargo esto está muy bien y muchas veces en muchas situaciones es la única opción para calcular o estimar el tiempo de fusión el árbol de la recursividad sin embargo hay otras situaciones en las que me gustaría tener un método un poquito más potente para resolver recursividades y es lo que vamos a estudiar a continuación es lo que se llama el método maestro para resolver recursividades es muy potente pero como toda cosa es muy potente tiene sus tiene sus limitaciones ¿cuáles son las limitaciones? ¿cuáles son ¿cuáles son las limitaciones? ¿cuáles son las limitaciones? si tenemos una recursividad de la forma t de n a veces t de n sobre b más una función de n en la que se tiene que cumplir que a tiene que ser mayor o igual a 1 y b tiene que ser estrictamente mayor que 1 es decir que efectivamente estamos dividiendo n por algo y que además f de n es asintóticamente positiva asintóticamente positiva esto significa que f de n es mayor que 0 para n mayor o igual a cierto n 0 es decir a partir de cierto valor f de n es siempre positiva entonces claramente el ejemplo que nosotros vimos que acabamos de ver no lo podemos resolver por el método bueno porque tenía dos recursividades diferentes tenía un t de n cuartos más un t de n medios ¿verdad? por lo tanto no lo podíamos expresar en esta forma entonces pero si se da el caso y muchas muchas veces se da que tenemos una recursividad de esta forma podemos evaluar caso a caso y hay tres casos en cuestión el caso uno y es que f de n es o de n elevado al logaritmo en base b de a menos un épsilon con épsilon estrictamente mayor que cero entonces t de n es teta n elevado al logaritmo en base b de a así de potente el caso 2 f de n es teta de n elevado al logaritmo en base b de a por el logaritmo a la k de n con k mayor igual a cero entonces t de n es teta de n elevado al logaritmo en base b de a por el logaritmo a la k más 1 de n y el caso 3 y con esto ya el último caso 3 tenemos que f de n es omega de n elevado al logaritmo en base b de a más épsilon con épsilon mayor que cero y se cumple que a por f a la n sobre b es menor o igual que 1 menos épsilon prima f de n para épsilon prima mayor que cero si se dan esas dos condiciones que están ahí escritas entonces t de n es teta de f de n por lo tanto por lo tanto no podría ahora mismo podríamos probar el método maestro con el problema de la prueba ¿verdad? en el problema de la prueba teníamos que t de n era t de n medios más teta 1 ¿verdad? nuestro f de n en realidad es constante teta 1 veamos veamos si esto nos sirve en el caso 1 tenemos que evaluar en todos los casos tenemos que evaluar n elevado al logaritmo en base b de a ¿verdad? entonces n elevado al logaritmo en base b de a corresponde a n elevado al logaritmo en base 2 de 1 ¿verdad? y esto es igual a n a la 0 y esto es 1 es decir constante y esto ocurre que es igual a la teta de 1 en el primer caso en el caso 1 fíjense ustedes esto que está aquí es n elevado a 0 menos un epsilon el epsilon es estrictamente mayor que 0 por lo tanto esto necesariamente tendría que tener un número negativo en el exponente el n cosa que no es así el exponente la única forma de que fuera n a la 0 es que epsilon fuera exactamente igual a 0 y violamos esta condición por lo tanto no es el caso 1 ¿está bien? veamos el caso 2 tenemos n a la 0 aquí ¿verdad? pero tenemos un logaritmo a la k de n sin embargo k puede ser 0 si k si k es 0 entonces tenemos que esto es 1 y esto es 1 y esto es zeta 1 por lo tanto aquí se cumple entonces en este ejemplo esto es el caso 2 con k igual a 0 y esto implica entonces que t de n es teta de n elevado al logaritmo en base de de a que eso es n a la 0 eso es 1 por el logaritmo a la k más 1 ¿verdad? logaritmo a la k más 1 es k a la 0 es el logaritmo t es decir podemos resolver una recursividad del tipo que estaba descrita de forma muy rápida y podemos especificar además cosas que son un tanto exóticas de manera simple normalmente en las pruebas yo lo que no les pido que se aprendan de memoria en los distintos casos en las condiciones normalmente yo pongo en la pizarra el teorema maestro el método maestro lo que si yo entiendo que lo sé exijo que lo sepan usar sea de un problema de de programación un problema de algoritmo matemático lo que sea puedan extraer esta relación de t de n más t de n medios y con ella pueden aplicar el método maestro y resolver la deformación veamos otro ejemplo este caso este es A y este es B entonces n elevado al logaritmo en base 2 de 4 es igual a ¿qué cosa? n cuadrado a n cuadrado ¿verdad? y esto de acá esto es nuestro f de n entonces en el caso 1 nosotros decíamos que caso 1 f de n tiene que ser igual a o n elevado al logaritmo en base b de a menos un épsilon ¿verdad? con épsilon mayor que c eso es el caso 1 nosotros evaluamos esto de que o de n cuadrado menos un épsilon ¿verdad? por lo tanto esto sería con épsilon igual a 1 con épsilon igual a 1 se cumple y eso significa entonces que t de n es theta de n cuadrado ¿lo dice en el caso 1 por favor? de n cuadrado gracias vamos otro ejemplo ¿verdad? si el épsilon tiene que ser necesariamente 1 si de tal manera que f de n sea igual a n fíjate que f de n es igual a n si épsilon es otra cosa puede que no se cumpla o sea para ligar f de n igual a n uno puede decir que esto también es o de n a la 1 1.5 por ejemplo también ¿verdad? porque lo que nos está pidiendo el método maestro es que sea una cota superior de la familia de las o no que sea la familia de las o no que sea la familia de las o es o no me acuerdo a lo mejor lo dice mal método maestro caso 1 o por lo tanto épsilon podría eventualmente tomar un valor distinto de 1 pero menor que 2 entre 1 y 2 ¿verdad? 1 estricto y o sea épsilon puede ser mayor o igual a 1 y menor estricto que 2 ¿verdad? ¿o no? ¿no? ¿estás pensando mal? si es 1 es 1 ¡ah no! mayor estricto que 0 y menor que 1 menor o igual a 1 ahí sí ahí da algo que es mayor que 1 aquí ¿verdad? eso es lo que quería decir no sé si me entendieron la pregunta de Luís ¿verdad? Francisco Francisco te confundí con otro lo pude objear ya Francisco es que tiene que ser exactamente 1 no, en realidad tiene que ser mayor que 0 y menor o igual a 1 ¿verdad? porque ahí da un exponente que es mayor que 1 y por lo tanto nuestro nuestra cota funciona porque está especificada en notación 1 en fin pero si ustedes ponen igual a 1 después otro ejemplo modificamos el mismo ejemplo anterior y ahora tenemos la misma función pero esta vez nuestra función FDI es distinta ¿cómo creen ustedes que cambia esto? vamos a ver si no cambian digamos una alternativa que tenemos es hacer el el árbol de recursividad pero eso sería un poco largo pero vamos a publicar el término de n n elevado al logaritmo en base 2 de 4 esto nos da lo mismo es n cuadrado ¿verdad? por lo tanto si es n cuadrado esto es igual a F de n ¿verdad? por lo tanto no puede ser el caso 1 porque epsilon tiene que ser mayor que 0 ¿verdad? para que fuera el caso 1 dado que le poneste el mismo epsilon tiene que ser 0 no se puede el caso 2 tenemos n cuadrado por un logaritmo a la k y ese k puede ser 0 por lo tanto es el caso 2 con k igual 0 entonces el resultado es es theta de n cuadrado logaritmo ahora intenten hacer esto con el árbol de recursivo y a ver que la de acá te so sí Gracias. Hasta aquí, digamos, es lo que vamos a ver en el curso, que tiene que ver con notación asintótica y con resolución del tiempo de complejidad, utilizando sumas de tiempo, productos de tiempo y recursividad. Utilizamos dos métodos para resolver la recursividad, el largo recursivo y el método maestro. Mi recomendación personal es, cada vez que se pueda utilizar el método maestro, utilice. Si no se cumple la propiedad, lo que viene a más es utilizar el árbol de recursividad. Y ahora vamos a ver una parte súper importante a continuación, que es que no hay preguntas, que es una estrategia para diseñar algoritmos. Precisamente, a pesar de que este ramo se llama estructura de datos y algoritmos, nos limitamos muchas veces a calcular el tiempo de discusión de un algoritmo dado. Pero pocos enseñamos de estrategias para resolver problemas que nos permitan encontrar nuestros deficientes. Y esta es básicamente la única que me enseñamos. Y esa estrategia se llama, divide et impera. En latín, repiéfono romano, es decir, dividir para conquistar. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Es dividir en sus problemas más pequeños. Luego, conquistar cada subproblema. Recursivamente. Recursivamente. Y por último, combinar las soluciones. Recursivamente. 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 Nosotros vimos el algoritmo ¿Qué algoritmo con la estrategia Dividir y conquistar Hemos visto Ya hemos visto Inmerso ¿Qué otro algoritmo Han visto ustedes Que sea dividir y conquistar Ok, bien Ya tenemos dos ejemplos De esta estrategia Entonces Un ejemplo en Mersor Cuyo tiempo de ejecución Era T de N Era igual a ¿Qué cosa? A dos veces T de N medios Más Teta de N ¿Verdad? Y esto Si aplicamos el método maestro El caso 2 El caso 2 Implica que esto es T de N ¿Qué cosa era? En el algoritmo En el algoritmo Tenemos la búsqueda binaria Donde T de N Donde T de N Era T de N medios Más Teta 1 Y eso era Era también caso 2 Y T de N T de N Era Teta Lo que Pero sin embargo Puedo obtener Otros ejemplos Que no son tan evidentes La potencia de un número La potencia entera De un número El número Número X X Queremos calcular La potencia a la N ¿Cuál es el algoritmo El algoritmo Vigeno El algoritmo naif Para calcular X a la N ¿Cómo? Multiplicarlo por sí mismo N veces Es decir Una cosa así como For Tu N Es decir ¿Qué cosa? Aquí inicializamos X No ¿Verdad? Eso Algo por el estilo En algún lenguaje De alguna forma Esto ¿Qué complejidad tiene? ¿Qué tiempo de ejecución tiene? N Entonces esto implica Un T de N Igual Teta de N O sea Es lineal en el tiempo Lo que no está tan mal Pero podemos hacerlo mejor ¿Verdad que sí? Podemos decir Que X a la N Es igual a ¿Qué cosa? A X a la N medios Por X a la N medios Si N es par ¿Verdad? Y Ya que tengo esto Yo no necesito calcular Ambos lados del producto O sea Necesito calcular Solamente una vez Esto Y hacerlo recursivamente Es decir Si lo hago recursivamente Nuestro tiempo de ejecución Va a ser T de N medios Que es Dividir el problema en la mitad Y calcularlo recursivamente Por la mitad Más Un tiempo constante Que va a ser Los productos Este constante Me creo que Bien Eso ¿Verdad? Y ahora que ustedes saben Esto es idéntico ¿A qué tiempo de ejecución? Busqueda inaria Es decir Esto es Teta Lo que es Eso es muchísimo más rápido Que el tiempo libre Una operación tan simple Digamos Por eso Una de las cosas Que uno aprende En este ramo Es Descuidar Desconfiar De lo primero Que a uno se le ocurre Lo primero que a uno se le ocurre Es hacer un fondo Y listo Entonces eso lo tenemos que hacer muchas veces O L muy grande Ese puede ser un problema Así que Esto puede ser una estrategia Dividir y conquistar Obtener el mismo resultado Pero en un tiempo Lo haré Y lo último Que es un poquito Más largo Más largo En multiplicación de matrices Por ejemplo Entonces tenemos una matriz A Que es Con entradas A, I, J Y B Con entradas B, I, J Y vamos a suponer Que son matrices cuadradas Para no tener el problema De las dimensiones Es decir Que tanto I, J Van de 1 A N Y nuestra salida Esto sería la entrada El input I, put No In, put Y la salida Sería la matriz C Con entradas C y J Y sería el producto De A, B Y esto sería igual A la sumatoria K igual 1 A N De A, no Eso está correcto Entonces C y J Sería igual A la sumatoria De K Igual 1 A N De A I K Por B K J ¿Verdad? Y en el producto De matrices Tenemos que hacer esto Y vamos variando K Pero además Tenemos que variar I Y tenemos que variar J ¿Verdad? Es decir Tenemos que variar I De 1 a N Tenemos que variar K De 1 a N Y tenemos que variar J De 1 a N Es decir ¿Qué complejidad Tendría esto? N cubo Si uno hace Un pseudocódigo Rápidamente Es el pseudocódigo Y esto tiene Un tiempo de operación Teta N cubo Claramente Entonces el desafío Es utilizar la estrategia De dividir y conquistar Para obtener Algo más eficiente Que N cubo Entonces lo que podríamos hacer Es dividir Nuestra matriz R, S T U Esto sería Nuestra matriz C En A B C D Y esta En E F G H Y esta sería Nuestra matriz A Y nuestra matriz F Y R entonces Estaría dado por A E Más B G T Estaría dado por C E Más D G Y S Estaría dado por A F Más BH Y U Sería CF Más DH Entonces Y resolvemos esto recursivamente Esto sería Entonces Tenemos que Si el tamaño Esto sería como reducir en N medios El problema Cada uno de estos R Entonces T de N Sería igual A que cosa Eh Cuantas multiplicaciones Por cada R Tenemos Dos Cuatro Seis Ocho multiplicaciones ¿Verdad? Es decir Hemos Hacemos Ocho veces El problema En un tamaño De N medios ¿Está bien? Pero Cuando yo junto Cuando yo sumo En matrices ¿Cuál es la complejidad De sumar matrices? N cuadrado Porque tengo que recorrer La matriz cuadrada A C o C Por lo tanto En sumarla Esto es N cuadrado Ahora Si me ayudan El logaritmo En base Dos De ocho Es tres ¿Verdad? Entonces N elevado Al logaritmo Estoy aplicando El método A esto Inmediatamente Es N cubo ¿Verdad? Por lo tanto Esto sería El caso 1 ¿Verdad? Caso 1 Con Epsilon Igual 1 ¿Verdad? Y eso significa Que T de N Es Teta De N cubo ¿Hemos ganado algo? Nada Es decir Y lo verdad Todo Que el otro Algoritmo Era mucho más Simple ¿Verdad? En el 3 Tenemos que dividir Tenemos que hacer La factura Aparte Tenemos que hacer Ese recursivo Etcétera Es decir No hemos ganado nada ¿Cómo podríamos ganar algo? Las sumas Esto N cuadrado No hay caso O sea Si vamos a dividir Después tenemos que sumar Y juntar Eso N cuadrado No lo podamos No lo podemos Reducir Lo que en la fe Sería interesante Sería buscar Un método Para reducir El número De multiplicación Y eso se conoce Como El algoritmo De Strassen ¿Y en qué consiste? En que yo defino Las cantidades P1 Va a ser igual A F Menos H P2 Va a ser igual A A Más B Por H P3 Va a ser igual A C Más D Por E P4 D Por G Menos E P5 Igual A Más D Más H Más H P6 Igual A B Menos D Factor de G Más H Y P7 Es F Es F Es decir A Menos C E Más F Y luego Nuestras cantidades Anteriores R Va a ser igual A P5 Más P4 Menos P2 Más T6 S Es P1 Más P2 T Es igual A P3 Más P4 Y U Es igual A P5 Más P1 Más P3 Más P4 No, copié cualquier cosa Perdón P1 Menos P3 Menos P7 Entonces Si ustedes se fijan Ustedes pueden verificar esto en su casa Que funciona Alguna vez lo dice en clase Y va a rir Así que no lo haré nunca más No es broma Cuando a un profesor Le pasan la guitarra Y le dicen acá en la playa Que es horrible Entonces Si ustedes se fijan Tenemos En cada una de estas Cantidades Desde P1 A P7 Tenemos solamente Una Multiplicación Y para expresar R ST U No hay multiplicaciones Solo hay sumas ¿Verdad? Cada suma Este tiene cuadrado Tenemos Una cantidad finita de sumas Tenemos 1 2 3 1 2 3 4 5 8 Bueno Más o menos 12 14 Por ahí Pero una cantidad finita de sumas Es decir El combinar Sigue siendo Teta de n cuadrado No es comparable con n Eso quiero decir ¿Vale? Combinarlo Sigue siendo Teta de n cuadrado Por lo tanto Esto es T de n Ahora Es 7 multiplicaciones De T de n medios Más Teta de n cuadrado Y esto ¿Qué caso es? Caso 1 ¿Verdad? Sí porque tenemos A ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que El n Elevado al logaritmo En base 2 De 7 Es igual a N elevado ¿Cuánto? A 2.3 2.376 Es decir Con epsilon Igual a 0.376 Esto es El caso 1 ¿Verdad? Entonces Caso 1 1 Con Epsilon Igual a 0.376 Se cumple Y esto implica Que T de n Es Theta Elevado a N 2.376 Te irán O sea De n cubo A n A la 2.3 Como No hay mucho cambio Gracias Pero en realidad Fíjense ustedes Que esta variación De energía Es el exponente De n Por lo tanto Si hace una diferencia De hecho En la práctica Con n N Aproximadamente 32 Hay mejoras Que así Entre hacer el método Higuero De 2 De 3 Ford N cubo A hacerlo Con el logaritmo De Strassen Y para matrices Grandes Por supuesto Que esto Merece La B Bien Entonces Preguntas Tu nombre Perdón Sebastián Sebastián Bastián Bastián El caso 3 Ah El caso 3 Si Podría Contar un ejemplo En realidad No te han contado Un ejemplo El caso 3 Es que Ustedes Se fijan Siempre vamos Comparando Como Como crece Nuestro F de n En relación A Esta A n L Lo que Digo Para César Cuando Esto es mucho Más grande Esto que ya Espeso Y termina siendo Esto es lo que Determina La complejidad Ahí es cuando Se da Escaso 3 Bueno No ha de proponer Ningún ejemplo Pero Ahí es cuando Se debiera Es decir Por ejemplo Si tuviéramos Algo así Como en la cuarta Debiera ser Escaso 3 Bueno Habría que verlo Muy bien Entonces Lo dejamos Hasta aquí Muchas gracias René ¿Para El video por favor? Gracias 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 Gracias